¿Y eso qué sería? Eso es todo solamente para hidróxido. Entonces, el hidróxido es bien sencillo. El hidróxido, como estoy diciendo, es la unión de un óxido básico más agua más un hidróxido. Donde tienes que el metal, el OH y el X. El X, como es menos uno se va para allá y el X, solo vas a encontrar al X acá. Y ese X te va a decir el estado de oxidación. Vas a trabajar constantemente con una nomenclatura clásica y stock nada más. Y ahí termina lo que sería hidróxido. Sumamente sencillito. Ahora vamos a lo que sería en sí el tema de este capítulo, ¿no? Los hidróxidos. Para los hidróxidos, ya es un poquito más complejo esto. Bueno, no tanto, ¿no? Hay tres tipos de hidróxidos, ¿ok? Hidróxidos metálicos, hidróxidos especiales, hidróxidos no metálicos, ¿ok? Entonces, vamos con el primerito. Vamos con los hidróxidos metálicos. ¿Quiénes están acá? Ah, ok, simplemente es un metal más un hidrógeno. ¿Qué forma? Un hidróxido, ¿no? Un hidróxido metálico, ¿no? Así de simple. Entonces. Vemos acá, ¿ves? El sodio, el calcio, el plomo. Dos tipos de plomo. El plomo más dos y el plomo más cuatro. ¿Ves? ¿Ves el estado que se puede hacer un poquito más grande? Para que lo puedan ver. A ver, sería en... Ya creo que así sería mejor. Entonces. O ciento cincuenta. Creo que voy a poner ciento cincuenta mejor. Más grande. Ya, entonces, miren. Nosotros tenemos acá. ¿Qué cosa tenemos acá? Acá tenemos al plomo más dos y plomo más cuatro. Entonces, por lo tanto. ¿Te están diciendo qué cosa? Los estados de oxidación. Vamos a hacer el plomo. Porque lo más es fácil, ¿no? Mira, ¿te vas a contar? Hidróxido, hidróxido, hidróxido. Entonces, normal. Entonces. El plomo tiene dos estados de oxidación. Es más dos más cuatro. Por lo tanto. El menor va a ser oso. Y el mayor va a ser... Hico. Así de sencillito, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya has dicho que el mayor es oso. El mayor es hico. Y el menor es oso. Entonces, por lo tanto. Recuerda. Plomo es plum. Plum. Entonces, ¿cómo se llama? Si tiene un hidrógeno. Ah, es un hidruro. Fácil. Hidruro. Plomo. Plum. Ahora, ¿estás diciendo el mayor o el menor? El mayor. El menor, ¿no? Es más dos. Ah, plumbos. Si es plomo más cuatro, es el mayor. Hico. Entonces, va a ser... Se va a llamar hidruro. Mira. Hidruro. Plumbeco. Y listo. Nada más. Ya vimos el nombre. Entonces, ¿en esto cómo sería? Fácil. Hidruro de plomo. ¿Con cuánto trabaja? Con más dos. Y listo. En el último. ¿Con cuánto está trabajando? Con más cuatro, ¿no? Hidruro de plomo. Más cuatro. ¿Cómo tú lo llamarías en Yupac? Fácil. Dihidruro. Porque mira. Entonces, tendría que llamar la fórmula, ¿no? ¿Y dónde se encuentra la fórmula? Ah, la fórmula está acá, ¿no? ¿Cuántos hidruros hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? Dos. Entonces, se llama dihidruro de plomo. En el último, a ver. ¿Cuántos hidrógenos hay? Cuatro. Entonces, se llama tetrahidruro de plomo. Y listo. Sencillito, ¿no? Fácil. Entonces, lo más importante es saber qué cosa. Tú debes empezar. Como yo te he dicho. Espero que te haya dado cuenta. ¿Cómo se empieza acá? Se empieza analizando los estados de oxidación. Si vas a ser clásica, analiza los estados de oxidación. No, tienes que tener todos, ¿ok? Entonces, sigamos. Entonces, ¿esos quiénes eran? Esos eran los hidruros metálicos. Pero también tienes los hidruros no metálicos, ¿ok? En los hidruros no metálicos, tú tienes los especiales y los ácidos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de los especiales, porque se puede decir que es lo más sencillito. Entonces, hidruros especiales. ¿Dónde están ellos? ¿Ellos están dentro de quiénes? Los hidruros no metálicos, ¿no? No te olvides, ¿no? Los hidruros especiales, ¿tú a quiénes tienes acá? Tú tienes que acordarte que, mira, tú tienes los elementos del 3A, 4A y 5A. Los del 3A, ¿con cuánto van a trabajar? Su número de oxidación es menos 3. Los del 4A van a trabajar con menos 4. Y por lo tanto, ¿los del 5A van a trabajar con menos 5? No, no, regresa de nuevo, con menos 3. Así de sencillito, ¿ok? Recuérdate, es así. En caso de los hidruros, los del 3A trabajan con menos 3, los del 4A trabajan con menos 4 y los del 5A trabajan con menos 3. Sencillo, ¿no? Los pares trabajan con más 4 y los impares trabajan con menos 3. Sencillito, ¿no? Vamos a ver acá algunos ejemplitos, ¿ves? Entonces, mira este ejemplito. Yo tengo el boro. El boro es el 3A, por lo tanto, ¿con cuánto va a trabajar? Con menos 3, ¿no? Entonces, voy a trabajar con menos 3, ¿no? ¿Cómo se llama en el sistema Yupab? Entonces, se cruzan. Ahí, entonces, BH, el 3 pasa para allá, BH3, ¿no? Simple, ¿no? ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. Tri, hidruro, de boro. Y listo. Nombre común, borano. No te olvides de estos tres nombrecitos, ¿ya? Lo más seguro es que yo te pregunte por esto. En el carbono, es menos 4, ¿no? Si es menos 4, ¿cómo se llama? ¿Cómo se forma? Se cruzan CH4, ¿no? Tetrahidruro, porque tiene cuatro hidrógenos, de bora, de carbono, ¿no? De carbono, ¿no? ¿Cómo se llama este compuesto? Metano, ¿no? Entonces, el ultimito, mira. El nitrógeno es el 5A. Ah, pero hemos dicho que en caso de hidruros, acá van a trabajar, los del 5 van a trabajar con menos 3, los del 3 van a trabajar con menos 3 y los del 4 van a trabajar con menos 4. Se juntan acá, se cruzan NH3. Con el NH3 forma el trihidruro de nitrógeno. ¿Cuál es su nombre común? El amoniaco, ¿no? Claro, entonces. Y ahí tengo lo que debería ser el hidruro, ¿no? El hidruro ácido. Ahora, serían los hidruros especiales. En caso de los hidruros ácidos, van a tener, van a ser casi lo mismo, ¿ok? Solo que, ¿a quién están acá? Acá están los del, te podría decir los... ¿Quiénes faltan? ¿Los del 6A y 7A, no? Claro. No te olvides, fácil esto. Recontra fácil. ¿Los del 6A, ¿con cuánto trabaja? Con menos 2. ¿Los del 7A trabajan con menos 1? Entonces, vamos a ver unos ejemplitos de acá. Mira, acá está. El primero. El sulfuro, o sea, el azufre. 6A, ¿con cuánto trabaja? Con menos 2. Se cruza. H2S. El seleniuro también es 6A. ¿Cuánto es? H2CE. El fluoruro y cloruro, ¿qué son? 7A. Entonces, van a trabajar con 1. Entonces, 1, 1, a base de HF, HCl. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sencillito. ¿Ok? Sencillito, nada más. Si del 6A va a ser H2. Ya. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Profesor, esa parte la entendí más o menos entonces. Mira, si yo tengo un elemento, yo te digo que tengo un elemento X. Y te digo que este X es del 6A. Y quiero formar un hidruro. Bueno, vas a formar, para empezar, un hidruro. Así, ¿no? Entonces, pones H. ¿Ok? Y pones la X. Profesor, ¿y ahora qué más? Pones el estado gaseoso, porque está en estado gaseoso. Y listo, ya formaste este hidruro. Profesor, no, está incorrecto. Claro que está incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué falta? Si es del 6A, acá le falta el 2. Y si yo tuviera una Y, y este Y se encuentra en el 7A, por lo tanto, ahora sí, ¿no? Ahora sí sería HY. Nada más. Estaba gaseoso. ¿Por qué le pongo acá 2? Porque es del 6A. Porque acá le pongo... No le pongo nada, porque es del 7A. Y listo. Nada más. ¿Quiénes son del 6A? Oxígeno, azufre, selenio, teluro. ¿Está bien? Y polonio. ¿Quiénes son del 7A? Fluor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Ok? Entonces es importante que te acuerdes de eso. Viendo siempre tu tabla periódica, ¿no? Y entonces con eso, siempre termina el repasito de este momento para hidruros, ¿no? Facilito, ¿no? Entonces. Esto ya lo hemos visto tantas veces. Ya varias veces. Entonces, por último, vamos a terminar con lo que sería para ácidos, ¿no? Los ácidos. Tú tienes dos tipos de ácidos. Mira, fácil. Los ácidos, tú tienes dos tipos. ¿Quiénes son los tipos de ácidos? Tú tienes ácidos hidrácidos y tú tienes también ácidos oxácidos. Profesor, los ácidos hidrácidos. ¿En qué se diferencian? Fácil. Se diferencian en que este, ¿tiene oxígeno? No. Este, ¿tiene oxígeno? Sí. Y listo. Esa es la gran diferencia de los dos. Los hidrácidos no tienen oxígeno y los oxácidos sí tienen oxígeno. Listo. Algo más. Los ácidos hidrácidos son iguales a quién? ¿Son parecidos a quién? A los hidruros ácidos. Los hidruros ácidos son parecidos a los ácidos hidráceos. Mira, el nombre se repite cuál es el parecido, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Es que ellos son en estado gaseoso y ellos están en estado acuoso. O sea, están disueltos en agua. Ok. Mira, el HCl, ¿ves? Para el HCl, si yo pongo en estado gaseoso, es cloruro de hidrógeno. No te olvides eso. Yo te puedo poner eso en el examen, ¿verdad? HCl, G, cloruro de hidrógeno. HCl, AC, ácido clorhídrico. Y eso lo debes saber. Yo te estoy enseñando eso. Entonces, fácil, ¿no? Sencillito. Por ejemplo, lo veamos acá. H, F, AC. Eso se llama ácido fluorhídrico. Recuerda, termina en hídrico. Ácido hídrico. Recuerda, eso va a terminar en ácido hídrico. Ok. En ácido. Mira, ácido. Y luego hídrico al final. Y pongo la raíz del átomo, ¿no? Por ejemplo, pongo el cloro. Ácido clorhídrico. ¿Ves? Sencillo, ¿no? Voy a separar la raíz, ¿ya? Ese se llama ácido fluorhídrico. Para el cloro. Ese es para el floro, ¿no? Para el cloro. Se llama ácido clorhídrico, ¿no? Para el bromo. Ácido bromhídrico. Para el yodo. Ácido yodídrico, ¿no? Para el cianuro, cianhídrico. Para el sulfuro. Es ácido sulfhídrico. Es sencillito, ¿no? Fácil eso. Si te viene ácido hídrico, alégrate. Facilísimo, ¿no? Si te vienen ácidos hidrácidos, alégrate, ¿no? Facilísimo. Pero si te vienen ácido oxáceo, ahí sí ya te vas a tener que pensar un poquito más, ¿no? Solamente un poquito más. ¿Por qué? Debido a que ahora acá van a trabajar, ¿qué? Van a entrar a trabajar, ¿qué? ¿Quién va a trabajar acá? El óxido. Entonces, mira. ¿Qué es lo que ocurre? Mira. Tú tienes acá el anidrido. O el óxido no metálico. Y lo juntas con el agua. ¿Qué te forma? Mira. Un ácido oxáceo, ¿no? La cual igual acá. Y el anidrido más el agua te forma un ácido. Oxáceo, ¿recuerda? ¿Cómo es la fórmula? Anidrido más agua te da ácido oxáceo, ¿no? ¿Y cómo es su fórmula? Su fórmula es así ahora. H-E-E-H-X-E-O-Y. En cambio, ¿cómo es el anidrido ácido? Que digas, disculpa. ¿Cómo se llama el ácido hídrico? H-E-H-X-E. ¿Ves? La gran diferencia. Este no tiene oxígeno y este sí tiene. Esa es la gran diferencia. La forma en que tú lo vas a diferenciar es que este tiene oxígeno. No te olvides, ¿ya? Entonces. ¿Cómo vas a completar los valores? Fácil. Si es impar, si es par, o si es un caso especial. Así es simple, ¿no? No, recuerda. Vamos con este ejemplo. Mira, acá tengo unos bonos ejemplitos. Mira. Pero primero te doy esto para que tengas claro, ¿ok? ¿No? ¿Qué pasa cuando es impar? Fácil. Cuando es impar, es H-E-U-X-O. Y debajo de lo pones M más 1 sobre 2. Y listo. Nada más. ¿Qué pasa cuando es par? Cuando el estado de oxidación es par, fácil. Pones H-2-X-O-M más 2 sobre 2. Y listo. Y recuerda que ya debes acordar que hay casos especiales. Los casos especiales son ellos. Porque ya no es ni 1 ni 2. ¿Ahora qué es? 3. H-3-X-O-M más 3 sobre 2. ¿Y quiénes son? Son ellos. P-B-A-S-S-B. ¿Ok? No te olvides. P-B-A-S-S-B. Entonces. Vamos con el cromo. Voy a empezar con el cromo. Entonces. Para entender el cromo. El cromo tiene dos estados de oxidación. Si tiene dos estados de oxidación, el primero se llama oso y el segundo se llama icono. Claro, ¿no? Ahora, dime. ¿El primero es par o impar? El primero es impar. Por lo tanto, si el primero es impar, entonces, por lo tanto, el H va a ser 1, ¿no? Mira, te vas a contar, H1. Entonces, H1, cromo. El segundo, ¿cómo nace este valor? ¿Cómo es posible que nazca este valor? Fácil, ¿no? Este valor nace, ¿de qué? 3 más 1, 4. Sobre 2, 2. Y listo. ¿Qué nació? El ácido cromo. Sencillo, ¿no? Vamos con el segundo. El segundo, ¿qué es? El segundo, en este caso, es par, ¿no? Si es par, va a ser, ¿qué va a ser ahora? 2, ¿no? Mira, es 2 ahora. Fácil. 2 más 6, 8. Sobre 2, 4. Y ahí está. ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido crómico, ¿no? Y listo. Sencillito. Ahora vamos con uno que tenga 3. ¿Quién tiene 3 acá? El azufre. El azufre va a trabajar con más 2, más 4 y más 6. El más 2 va a trabajar con ácido hipooso. El más 4 va a trabajar con oso. Y el 6 va a trabajar con icon, ¿ves? Listo. Mira cómo solito se va ordenando. A ver, sigamos. Entonces, mira, mira, date cuenta, date cuenta. Vamos con esto. El más 2 es par, ¿no? Entonces va a ser 2, ¿ves? Y si va a ser 2, entonces por lo tanto, 2 más 2, 4. Sobre 2, 2. Y listo. Ahí ya tienes la fórmula, ¿no? Sencillito, ¿no? Siguiente. Si es 4 más 4, o sea, uso, oso, ¿no? ¿Cómo va a ser el h? 2, porque es par. 2 más 4, 6 entre 2, 3. Y listo. Es el H2SO3. ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido sulfuros. Y por último, vemos acá. ¿Con cuántos trabajando? Con más 6. Entonces más 6 es par. Pones 2, ¿no? H2SO, ¿cuánto es acá? 6 más 2, 8. O entre 2, 4. ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido sulfúrico. Y listo. Sencillito, ¿no? Entonces, vamos a ver el último. Para que tú lo sepas, ¿verdad? Entonces. El fósforo. ¿Con cuánto trabaja el fósforo? El fósforo trabaja con 1, 3 y 5, ¿no? Entonces. Vamos a poner acá. Porque se ve casi igual. Entonces vamos a poner más 1. ¿Está muy bien? Más 3. Ya. Y más 5, ¿no? Sencillito. Entonces, vamos. Sigamos utilizando de esa misma manera. Mira, si yo tiene más 3. Entonces, ¿cuánto va a ser acá? Profesor, no era 1. Recuerda que el P, el B, el AS y SB son casos ESP. Si A le siempre se le va a poner, ¿cuánto? 3. Entonces se pone H3P. Acá. 3 más 1, 4 sobre 2, 2. ¿Cómo se llama este compuesto? Para el menor de todos se llama HIPOOS. Para el segundo se llama OS. Y para el mayor se pone HICO. Entonces, ¿cómo se llama? Fácil. Ácido hipofosforoso. Sencillito, ¿no? El siguiente. Para más 3. Entonces. ¿Aca es 1? No, es 3. ¿Por qué? Es un caso especial. Es P, ¿no? P, B, A, S, S, B. Entonces se llama 3 más 3, 6. 7, 2, 3. Ácido fosforoso. Siguiente. El más 5. El más 5 le pones 3. ¿No? Entonces, HPO. ¿Cuánto le pongo? Vamos a ver. 3 más 5, 8 entre 2, 4. ¿Cómo se llama este compuesto? Ácido fosforico. Y listo. Nada más. ¿Ves? Sencillito, ¿no? Entonces, acá tenemos la nombre. Ahora, ¿cómo se llama cada compuesto? Entonces, ¿yo qué te voy a preguntar? Para dejártelo fácil. Yo, no te voy a preguntar. Nomenclatura stock. Puede ser que te pregunte. Lo que yo te voy a preguntar acá en ácidos. ¿Qué es? Nomenclatura clásica. Ok. No te olvides. Yo te voy a preguntar esto. Ok. Profesor, entonces, lo demás. ¿Qué hago en lo demás? Lo demás. Te olvides. Esto es solamente para ácidos. Recuerda, en lo demás yo sí te voy a preguntar. Ok. Yo te puedo preguntar de cualquier cosa en lo demás. Pero acá, yo te voy a preguntar qué cosa. Solamente en nomenclatura tradicional clásica. ¿Para quiénes? Para ácidos. Ok. Acá va a ser para. Solo para ácidos. No te olvides, ¿ah? Entonces. Sencillo, entonces. Bueno, ya con esto hemos terminado, supongo. A ver. Sí. El pequeño repasito. Entonces, recuerda. ¿Yo qué te voy a preguntar? Yo te voy a preguntar primero. Vamos por acá. Óxidos. Ok. No te olvides. Te voy a preguntar óxidos. Óxido básico, óxido metal. ¿Cómo se forma nombrar? Entonces, acá hay dos, acá hay dos tipos, bueno, tres tipos de preguntas que te voy a hacer en general, en todo. Primero, nombrar. Ok. Cuando pones oso, ico, cuando pones los números romanos, ese es nombrar. Y formular es cuando pones las letras con los numeritos abajo. Ok. ¿Qué quiere decir? Si yo te, por ejemplo. Esto es formular. Ok. Mira. Estás haciendo la fórmula. ¿Cómo se llama nombrar? Esto es nombrar. ¿Ves? Esto es nombrar. Y esto es formular. Yo te puedo pedir dos cosas. Formula o nombra. Ok. Nombrar en stock, nombrar en UPAC, nombrar en clásico. O formular, ¿no? Claro, entonces. Esas son las preguntas que yo te voy a hacer. Por lo tanto, es eso lo que estamos haciendo. Ok. Eso es lo que necesito que te aprendas. Ok. Entonces, ya. Bueno, tú repasa tus preguntas que hemos hecho, porque es más probable que yo saque las preguntas de acá. Entonces, tú repasa las preguntas, recuerda cómo las hemos hecho, mira el desarrollo y todo. Entonces, va a ser fácil para ti. Entonces. Bueno, hasta acá. Nos vemos. Se cuidan. Nos vemos después para el repaso de biología. Ok. Entonces. Nos vemos. Nos vemos. Cuídense muchachos.